Pues mira, yo tengo algunas fuentes que me han dado información de ti Tienes que mencionar el pajarito que te lo dijo La más brutal de todas, voy a mencionar el pajarito Es más, lo voy a decir ahora, es fucking Tommy Ramos Saludos Tommy, sé que Tommy es pana tuyo Hermano mío, ese tipo es lo máximo para mí, es tremenda persona Tommy Ramos es pana de aquí del corillo, ha venido olímpico, gamer también Parte de los Golden Boys del equipo olímpico de Puerto Rico Una persona bien especial Y él estuvo contigo en el programa Vamos a dive right into this Él estuvo contigo en Hexatlón Inclusive, creo que compartían cuarto, eran roommates Sí, 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 tenía la suerte de tener al logo ese conmigo Pues la cosa es que, digo, yo sé que hay una parte de tu carrera antes y después de Hexatlón Como que se considera casi un comeback tuyo, el 2019 fue tu mejor año Pero, cuenta la leyenda, y cuando digo la leyenda me refiero a Tommy Ramos Que tú te trataste de escapar de Hexatlón Sí, eso sí es verdad Por favor, ilústrame Ya puedo hablar de eso, porque ha pasado tiempo, pero varias veces me traté de escapar de ahí Yo nada más no, Tommy también tuvo varios intentos conmigo ¿Tú sabes qué? Borra esa parte porque Tommy se ha... No, yo le pregunto a él, yo le voy a preguntarle a él si eres está cool No, déjala ahí, es muy tarde ya No, tuvimos varios intentos y... Pero porque explica, o sea, Hexatlón, el concepto de usted estar en una isla por meses Sin comunicación Estás ahí hasta que te eliminen Y cada domingo hay eliminación O sea, mientras que tú estás ganando te queda otra semana, otra semana, otra semana Pero la comida es limitada No tienes acceso a tu familia, no puedes llamar, no puedes hacer llamadas No tienes música, no tienes televisor Eso sí te tienen bien, bien controlado Y estábamos como, voy a decir, una finca de 15 acres, 20 acres que estaba cerca de la playa Esto era en República Dominicana En República Dominicana Era en Samaná Y no teníamos mucha libertad No nos dejan hacer ciertas cosas El tigre cuando tenía hambre tenía que comer Y la comida si perdía No tenía, no te daban, te daban la comida más básica A veces arroz y un poco de vegetales por el día entero Con piña en la mañana y ya O sea, tú querías ganar Pero si no ganabas, ¿qué ibas a hacer? Y ibas a pasar hambre O sea, íbamos buscando fruta Y tenían como ciertas secciones Y ya no puedes ir más lejos de eso Tuvimos que aprender cómo navegar para coger la fruta y eso O sea, varias veces los escapamos Y varias veces los cogimos al principio Nomás que me pude escapar De las 15 veces que me escapé Como dos veces que me pude escapar de verdad Ok, pero a mí lo que me dijeron fue Que era el cumpleaños de tu hija Sí Ya llevaban tres meses en la isla Y había un evento Y el equipo que ganara Tenía el privilegio de ver a su familia Ajá Y tú obviamente querías ganar eso Tú eres papá Tú tienes dos nenas, ¿no? Ajá Tengo un varoncito de 6 años Y una nena de 12 Ok Pues querías ver a tu familia Y pierdes Y esa noche Te escapa Y Y te cogen en un pueblo A mí lo que me dijo Tommy es Es como si Como si Para que la gente de Puerto Rico Tengan contexto Como si La casita era en ahí bonito Y te cogieron en San Juan Sabes Tú te montaste en una motora Ajá Y eventualmente te encuentran Te devuelven Y tú le dices a Tommy Tu plan Ajá Tu plan era Chequense esto, cabrones El plan de este mamabicho Era Coger una yola Hacia puerta Ustedes le dicen yola a la lancha A una lancha A un barco, ok Hacia Puerto Rico Ajá Tú llegar a Puerto Rico Una vez estás en Puerto Rico Comunicarte con tu manager Para que te diera dinero Y volar A tu hija A Puerto Rico O quizás tú volar para allá Ese era el fucking plan Ese era el fucking plan Tú estás loco Para el carajo No, no Pero cuando lo Haces la matemática Ese era el plan más simple Que yo podía hacer Porque no podía hacer En la república Porque no tenían pasaporte Mi hija e hijo En ese momento Eso tenía que ser un sitio Que no necesitaran pasaporte Puerto Rico Estaba ahí mismo En la república Y yo tenía las conexiones Para llegar a Puerto Rico Eso Lo que tenía que hacer nomás Era Una o dos cositas más Y ya Y la cosa Porque yo llegué A ese extremo Es El show Al principio a mí Yo le había dicho El cumpleaños A mi hija Estar día Si esto Si el show va a durar Hasta ese tiempo Yo tengo que Tener la libertad De poder ir Ver a mi hija Después regreso Y ellos me dijeron Claro que sí Y me lo firmaron Y todo Después cuando lo convirtieron En un juego Yo perdí la cabeza Y dije no, no, no Yo estaba dispuesto A competir por el juego Lo que sea Pero ellos sabían Que ganando Perdiendo Yo tenía que ver a mi hija Porque estaba en contrato O nada Me dejaron verla todavía Aunque me escapé Y todo eso Me dejaron verla Cuando era el cumpleaños Y todo salió bien Gracias a Dios Porque si no Porque si no